Hola amigos de YouTube, en este video tutorial les voy a estar enseñando a cómo comprimir videos en sus celulares Android con una aplicación. Sin más vamos con la intro. Bueno lo primero es irnos a la Play Store pero antes déjenme decirles que si quieren saber cómo ver la pantalla de su celular en la computadora, aquí les dejo un video de cómo hacerlo. Ahora escribimos Pandavideo y enseguida nos sugiere la app. El link se los dejé en la descripción. Ya yo tengo la aplicación, ustedes la descargan. Una vez descargada la aplicación la abrimos, seleccionamos un video, tocamos siguiente y vean las opciones que nos ofrecen. Archivo pequeño, archivo mediano, archivo grande, resolución personalizada, etcétera. Voy a escoger esta resolución de 360 x 202. Tocamos en comprimir. Ahora esperamos a que se comprime el video, aprovecha este momento para darle like y suscribirte. Una vez comprimido solo hay que tocar en guardar. Ahora vamos a la galería a buscar el video comprimido. Vean aquí el tamaño. Eso es todo, suscríbete y dale un like si te ha gustado el video.